hola chicos y chicas hola 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 chicos miren donde estamos estamos en la itopía god y que llega y pues adivina que guti como siempre adivino que otra otra que es esto que se me hace que se me hace que la itopía lo hicieron arquitectos porque cada rato están sacando casas si guti o sea hoy en todas las casas las hacen bien bonitas putin y ya viste cómo se ve desde acá y mira es la nueva casa color black guti mira y tiene redaderas si uno podrá agarrarse de las redaderas no creo vamos a verla guti a ver qué tal está bueno aquí tenemos una hermosa fuente de la juventud esto que es la cochera o qué es la cochera pero es común como una caja de estas de contenedor ok es como un cubito es que es la casa de los cubos a mí me gusta guti que en las casas le pongan este para guardar en los autos si a mí también mira y por acá que hay este es como un pasillito y este es un patio y aquí hay otra entrada por el patio por acá o por la parte de atrás me gusta mucho que también en las casas les pongan así como spots que hace que se vea muy minimalista y hermoso guti venga sí creo que no imagínate la noche mira mira y con las luces en las escaleras y si las escaleras a ver vamos a entrar chicos y que me cuentas que me cuentas de tu nueva casa sí claro que me encanta que siempre hay poses muy padres aquí que mira chiquita para la ventana para ver al infinito mira el arco iris allá del castillo oye qué bonito mira no hay nada aquí para poner coleccionables chicos vamos a poner porque pues soy súper fan de gatitos gatitos y más gatitos claro que sí por aquí aquí está la puerta para salir por atrás y al patio y aquí tenemos otra cajoncito me desaparecí chiquita no me veo no me veo quítate y ponte el micrófono guti a ver guti cómo es cántame guti la cabecilla 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 chiquita y yo toda lela viendo a guti no puede ver es que estoy enamorada de guti y así y así bailando te no agotí con el menéalo el menéalo por favor hay guti es un deleite verte chiquita le llatate llatate es que es el amor el amor guti el amor el amor mira qué bonito cuadro me gusta oh está bien bonito mira y estas ventanas así en las escaleras una pecera a mí me encantan las peceras guti en las casas mira nemo y dori qué y tú eres un coleccionable o qué sí yo soy un coleccionable soy ultra raro épico legendario a ver aquí está la cocina guti y está la cocina en el segundo plan si cuéntame 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 está mira si sirve la cafetera guti ah sí claro que sí hay nada más que no se me ve ¡Ay no me veía la cabeza! ahí está es que ¿qué pasó? no se me veía la cabeza guti ah desapareció oye guti qué buen café hace esta cafetera sí café con sabor a café europeo mira aquí está la cocina el lavadito muy bien ¿cuál es el mejor café? quién sabe mira chiquita ven para acá aquí hay otro otro otra escalera ah sí a ver ¿qué es esto? ah es una sala de juntas o qué guti oh sí claro vamos a ver sí pásame el reporte de las ganancias de este trimestre sí claro que sí aquí en la sala de juntas guti porque pues somos empresarios y aquí traemos a los a los licenciados y a todos oye chiquita ¿a poco tiene sala de juntas? y entonces ¿por qué tiene sala de juntas? porque es como un cubo pues quién sabe guti qué bonito qué bonito sí está bien bonita chiquita todo está súper entonces mira me recuerda la escuela este es un bloque pero es de pura oficina guti este bloque a ver entonces ¿por dónde quedó? ¿por dónde era? o sea entonces los licenciados los licenciados chiquita tienen que subir por las escaleras y luego si traen pantalón apretado de esos de traje se les va a romper guti claro que sí se les va a romper ahí no quisiera ser el que va al último porque vería puras cosas a ver y aquí entonces aquí hay escaleras y vamos a otro bloque ay qué bonito guti bueno yo le puse estos colores qué bonito a ver este qué es ah este es un baño gigante guti qué bonito mira ay está bien grandote este baño con su lavandería a mí me gusta que en las casas haya dos lavabos porque guti siempre me quita los lavabos el lavabo donde estoy yo ay sí chiquita sígueme contando tus aventuritas claro que sí y aquí qué oye guti aquí cabemos los dos ah sí mira es de dos personas a ver a ver a ver a ver a ver baño esta casa es perfecta para nosotros guti definitivamente sí creo que sí y aquí y aquí ah muy bien mira los globos guti ay me quedo sin cabeza qué bonito quedé sin cabeza ah los globitos los globitos a ver oh y la guitarra guti vamos a cantar la guitarra la guitarra española na 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 si ah mira yo tú tocas y yo canto no mejor tú mejor tú toca y yo canto guti ah bueno ah pero yo no agarré el micrófono no lo tengo lo siento guti bueno pero tú cantas acá ah ¿cómo dicen? na 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 cantas sin micrófono mira na 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 mira aquí está el telescopio guti y acá ah otra escalera guti ¿qué es esto? una escalera a ver espérate ¿aquí qué nos faltó? ah nos faltó es que entramos aquí y nos faltó otro cuarto ¿no? ah sí nos faltó este cuarto guti oh oh coleccionables ah mira chiquita para practicar karate aquí ¿dónde guti? aquí ¿este? ah no ¿qué es? no guti ah no son de los monitos que peleas es que guti aquí es el lugar secreto guti ah yo pensé pensé que dice la puerta se abrirá cuando los diferentes se conviertan en lo mismo tú quitaste ese palo ¿verdad? que está aquí ahí está este palo y este palo hay que ponerlo acá guti aquí a ver ¿cómo lo pongo? ah ay todo mal puesto y ahí está el lugar secreto guti ay yo no sabía eso yo pensé que era de esos de karate que a ver pues vamos a entrar de una vez guti al lugar secreto vente ¿qué es esto? ¿qué es esto guti? el suelo es lava el suelo es lava chiquita es un obi pero ¿para dónde? eh estoy en tu cabeza es para el otro lado ¿no? aquí mira ah ¿sí se puede pisar eso? a ver no sé ah sí se puede ay no stroll stroll guti eh tengo el tesoro ¿cómo lo hiciste? tengo el tesoro ay mira un tesoro guti un tesoro ah mira soy rico somos ricos guti 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 eh a ver muévele guti la manita la manita ¿cómo? ah sí mira el erolero soy millonera a ver guti el menéalo con el dinero claro que sí a ver vamos a hacer el menéalo 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 con el dinero menéalo menéalo con el dinero menéalo billonetas oye chiquita pero hay otro aquí también podemos subirnos a las estrellas esas ¿no? no creo guti no habrá y si sacamos el a ver vamos a hacer la prueba no me saca guti es que te fuiste te fuiste por el portal bueno aquí te espero guti porque no creo que sea algo ahí de se me hace que son lamparitas guti a ver vamos a ver sí claro que sí son lamparitas ya te vi que te caíste en la cabeza de guti en la cabeza de guti bueno entonces vámonos guti vente ya somos millonetas el lugar secreto es para tener mucho dinero ah es que es trolebus sí guti ah ya te había dicho no me pones atención eh pero ya no está el portal aquí guti ay ay ya ¿dónde estás? eh ya no me acuerdo ay guti ¿qué onda? no te acuerdas ahora no sabes aquí yo me fui por aquí por aquí y luego me fui por aquí y luego me fui por aquí ándale y luego salté y salté y salté y llegué hasta acá sí ay guti después de 20 años a ver entonces aquí arriba ¿qué onda? entonces esta es la zona secreta ¿no? y luego llegamos aquí oh mira escalera por acá y escalera por acá ay guti a ver si ya no nos revolvemos aquí mira ah un jardincito qué bonito guti para platicar sí y enseñarte todo el dinero que me gané sí todo el dinero lero lero tengo dinero muy bien ¿y del otro lado qué era guti? acá este otro cuarto a ver este jardincito está bien padre ahí arriba ¿te subiste? no 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 me bajé acá ah bueno vamos a ver ¿ese cuarto ya lo vimos? no no vamos ay no te entiendo ¿es este? sí este este ah es que este es el dormitorio sí guti oh a ver vamos a acostarnos ¿cómo se siente? se siente bien ¿verdad? sí se siente bien aunque el color de las paredes se me hace como que te ay no voy a maquillar claro que sí claro que sí tú te ves bonita con maquillaje o sin maquillaje ay gracias guti mira aquí está esta escalera ¿para qué es? por acá ¿y esta qué? ah oh ok ya no entendí ¿y este qué? ah es otra como recámara gigante con vestidor con estancia mira aquí está la caja fuerte sí la caja fuerte y un vestidor grande no me había tocado ver un vestidor tan grande no mira y hasta tiene ya la maleta lista para viajar todo mira guti también este para el bebé oye yo no me había visto uno que tuviera para el bebé no no guti mira yo soy el bebé ay yo soy el bebé yo soy el bebé ay mira que bonito yo soy el bebecito guti bebecito ya ves si quepo ¿y aquí qué hay? ah es el baño ah este es un baño chiquito guti ¿qué tal? con un detector de metal oye que bien eh y qué más hay acá a ver vámonos aquí arriba sí vamos arriba es que te acuerdas que había otras escaleras oh ahorita nos subimos a esas guti sí sí y este qué es aquí oh mira sabes guti esta casa está muy bonita porque tiene mucha área verde sí me gusta mucho por eso a ver y el colombiano quinceañera también guti ahora mira cómo me siento guti a ver a ver ay chiquito lena me siento con mucha delicadeza y como una princesa guti ay ay es una princesa soy una princesa real ay guti me quiere empujar sí no puedo a ver guti tú cómo te ves mira 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 siéntate a ver cómo te ves ay 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 amiguis cuéntame amiguis te ves bien kawaii qué se siente oh hola 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 ahora va a salir volando el guti hola 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 360 360 guti ya guti te está me caí chiquito está mero abajo dónde estás eh ya te vi ya te vi aquí estoy aquí estoy qué crees qué crees que el el spider man guti vamos a salirnos porque vamos a salirnos porque nos faltó unas escaleras no acá afuera aquí vamos no vamos a bajar igual no aquí a ver dónde era aquí aquí ya no 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 la otra era la otra guti aquí abajo sí aquí abajo aquí abajo y luego acá y luego acá estas y luego estas y luego las otras así sí oye está bien grandota esta casa sí guti ah es el mismo lugar guti ah oh mira pero ya se ve bien bonito de noche sí vamos a ver la casa de noche guti se ve bien romántico pero si nos echamos el brinco vamos a morir bueno no vamos a morir no pero el spider man guti no sé a ver por la orillita por la orillita por la orillita eh 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 aquí a las escaleras a las escaleras y luego de aquí ay no me quiero lesionar no no me lesioné ya listo miren se ve bien bonita de noche mira a ver a ver oh guti creo que esta es mi nueva casa favorita cuando no ay oye pero esta está está muy bonita porque tiene también para tener hijos y todo para tener la sí guti cosa está muy completa la casa chicos está muy bonita me encantó el vestidor me encantó para guardar el auto me encantó todo oye y lo mejor es que somos ricos ah y te dan dinero es una casa millonaria nos dan monedas nos dan dinero sí guti sí bueno chicos pues entonces hasta mañanita cuídense los queremos y chicos ya no podemos aceptar más solicitudes porque ya estamos llenos pero síganos en el perfil de nuestro avatar para que se unan a los juegos donde jugamos chicos sí 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 porque pues nos llegan muchas solicitudes pero pues no 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 roblox nada más nos deja 200 y ya estamos llenos sí chicos pero síganos en el perfil ahí búsquenos en el perfil del avatar sí guti guti roboti bueno chicos entonces hasta mañanita cuídense los queremos y hasta mañanita chicos hasta mañanita bye bye los queremos adiós bye 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 Gracias por ver el video.